...donde Moja Muclis aparece en territorio enemigo, combinando con Luis Mikruz, la segunda también Álvaro Núñez, la pelota va a ir finalmente... Internacional con la selección sub-20 de Argentina viene de jugar el Mundial y de hecho este pasado miércoles caía eliminado del Mundial sub-20 Por lo tanto eso ha hecho que la participación del porteño de equipos, tanto Barcelona como Madrid volviendo a jugar una promoción de ascenso Dos años después, intentando poder ascender el envío Tular era Mario de Luis, pero la lesión del Peroné lo ha dejado fuera de estos play-offs Fata Galbarza, viene Luis Mikruz, le seconda Moja para intervenir también en la narración del partido Moja Muclis, avanza con la pelota, envía con Luis Mikruz, Luis Mique quiere filtrar, no puede aparecer Chusalva Muclis, en imagen, el único de los 22 protagonistas y de toda la convocatoria que ha hecho Raúl, que por eso le está dando la oportunidad en el día de hoy, sino que también ha recibido Perona Justo antes del gol, estábamos comentando que tenía muy pocos... Luis Mikruz, avanza, intenta zafarse de orador, continúa el futbolista cedido por el Sevilla Es que va a intentar carar a Pablo Ramón desde el vértice del área, juega con Luismi, tira la pared, el balón dentro del área La acaba sacando como puede finalmente Mario Martín, pero le vuelve a caer a Luismi Luis, nuevamente Carbonell, desmarque de proximidad por parte del tanto de Riad La recuperación culé, envío sobre la banda derecha, viene Luismi, quiere atacar en el vértice del área Pisa área, en cara a Marvel, lo hizo... Por cierto, no será el único Tenas que está de promoción de Ascent Envío sobre la banda izquierda, quiere aparecer Obrador, acaba anticipando Núñez Nadie Riad Y de momento el empate aún... Retrocediendo para combinar, moja Muclis La media vuelta para mandar correr a Luis Mikruz, se afana por llegar hasta línea de fondo Moja Muclis, cambio de velocidad del hispano-marroquí Envío sobre la banda derecha, por ahí se ofrece Luis Mikruz Espera que le secunde también a Álvaro Núñez, pero decide trazar la diagonal Para alzar la cabeza y... Muclis O Luis Mim A la cabeza, busca la... A rebotar la pelota en el cuerpo de Marvel Antolin Luis Mim La pivotación de Casado para involucrar nuevamente a Carbone Y aparece Luis Mikruz, que se ofrece para desplazar la pelota Y ya conduce en una posesión larguísima Viene Luis Mikruz en mar, la acción por la vía rápida En una conducción más que Longeva Acaba recuperando filtra para Roberto ¡A por el segundo! ¡Gol, gol, 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 gol Martín y Álvaro Martín, y arriba Álvaro y Nico Paz, ataca al Barça, viene la bola para Luismi vérticeo del área, la segunda Núñez continúa Luismi, piso, libre de marca Carbone y se le ofrece en banda derecha a Núñez, sin embargo combina con Luismi, cruce el desmarque de proximidad la entrada de Marvel, menos 1-2 ganaron en Zubieta mañana se decidirá la primera parte del Depor Castellón, Luismi con el disparo desde la frontal del área y este resultado no le favorece para nada la vuelta, porque debería de asaltar el Di Stéfano uy que túnel ahora le ha tirado, Luismi cruza Tor, avanza Luismi dibuja el pata parece prácticamente una respuesta pintiparada a la que tuvo en la primera parte con el tanto de Nico Paz, reciprocidad por parte de Garrido intenta porfiar con la pelota, aplica la ley de la ventaja al colegiado, viene Garrido, busca volver a poderse por delante del Barcelona Luismi cruz, le puede pegar Luismi no te creo nada que golazo privilegiados pero Luismi cruz recibía la pelota pausaba el tiempo y hacía magia con un toque sutil a la pelota con una caricia prácticamente hacía maravillar al Johan Cruyff y a todos los que lo estamos viendo desde InSports TV golazo tremendo de Luismi cruz para volver a poner por delante la eliminatoria al Barça joyas agarra finalmente Arnaut Enas intenta cazarla Roberto la saca como puede el Real Madrid la recupera nuevamente la eliminatoria a nivel de marcador sino también a nivel de juego recupera Moja Muclis la demanda Luismi cruz va a herir la pelota para Luismi ojo porque está con la varita que le golazo otro más gol 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 Cañizares y los tres juntos creo que acaban sacando la pelota. Y ojo, porque quiere más el Barça. Viene Luis Miquel, bueno, ahora ha tirado una porra y envía un balón largo para Stannis. ¡Está desatado!